La historia del cinturón de seguridad. Desde su creación, se estima que ha salvado un millón de vidas, aunque tomando en cuenta que el parque móvil mundial actualmente supera los 1.200 millones de vehículos, entonces esa cifra sería superior. Inicialmente, la historia del cinturón de seguridad no es paralela a la invención del automóvil. Los indicios de su existencia se remontan a 1.885. Los primeros cinturones de seguridad fueron dispositivos de retención, diseñados para evitar que en los baches los pasajeros de un coche de caballos cayeran de su asiento. Fue en 1911 cuando Benjamín Foulois equipó un cinturón de seguridad rudimentario en un avión diseñado por los hermanos Uruguay, para evitar que los pasajeros cayeran por los vaivenes ocasionados en tierra y aire. El aumento en la venta de coches en la década de los años 40 y 50 originó que también incrementaran los problemas en la carretera. Los médicos empezaron a pedir sistemas de seguridad en los vehículos, pero fabricantes y compradores tenían esta idea errónea. Si tiene muchos sistemas de protección, es porque no es un coche seguro. Evolución. El pionero en aplicar los cinturones de seguridad a sus vehículos fue Preston Tucker. Nash y Ford recogieron su idea y la incorporaron de manera opcional a los autos que fabricaban en la década de los 50. Saab dio un paso más y fue el primero en ofrecer el cinturón de seguridad como un elemento de serie en sus automóviles. Nils Bollen fue el ingeniero sueco que inventó el cinturón de seguridad de tres puntos, es decir, el que conocemos actualmente. En 1959 se patentó este cinturón de seguridad que se enganchaba con un simple movimiento de la mano. Este sistema sencillo y eficiente sujeta la parte superior del cuerpo e impide que los pasajeros se escurran del asiento gracias a la cinta que se ajusta al pecho. A partir de 1959 se liberó gratuitamente la patente del cinturón de seguridad de tres puntos. Los cinturones de seguridad evolucionaron junto a la tecnología y aunque parezca increíble, todavía necesitamos campañas para recordar su importancia. Utiliza el cinturón de seguridad. La utilización del cinturón de seguridad evita que la persona se golpee la cabeza y el pecho contra el parabrisas y panel del vehículo también impide que salga expulsada. Según la Organización Mundial de la Salud, utilizar el cinturón de seguridad disminuye entre un 40 y 50 por ciento el riesgo de muerte de los ocupantes delanteros de un vehículo y un 25 y 75 por ciento de los pasajeros ubicados en los asientos traseros. Una persona con el cinturón de seguridad ubicado adecuadamente tiene hasta cinco veces más posibilidades de sobrevivir frente a una persona que no lleva el dispositivo. Si alguien te pregunta ¿Quién te dijo esto? Tú le dirás ¡En la vía!